Invicto, imbatido a domicilio y menos goleado son los datos que acumula el Ceuta aunque para su técnico se trata de mera estadística y cada partido es una historia distinta. En el caso de Linares y su trayectoria irregular esta temporada, José Juan Romero cree que el equipo jienense cumplirá con su objetivo de la permanencia. A mí hablar ahora mismo de que uno va mal, uno va bien, la clasificación, lo otro, es un equipo que va a vivir bien, va a vivir bien porque además tiene el ADN de la primera red. Para Romero el Linares es un buen equipo que se crece cuando juega en su estadio. Es un equipo que trata de jugar también, que su míster tiene una filosofía de cantera, de equipos filiales que propone y le gusta eso y bueno, esperemos ver un buen partido y entretenido el domingo. Uno juega como entrena y para el técnico jerenense su equipo está trabajando muy bien durante la semana. El día a día es lo que te hace mejorar, al final el partido es la consecuencia de lo que tú trabajas y entrenas en la semana y el rendimiento del equipo se mide entrenando. Ahí es donde tú ves a qué nivel van a estar el domingo, salvo excepciones que puedan, que al final esto es muy cambiante y que el fútbol son muchas cosas. Pero es que la plantilla, el nivel de trabajo es bestial, bestial. Yo afortunadamente he tenido la fortuna de que siempre mis equipos han entrenado así, pero creo que al nivel tan alto, tan alto que entrena este equipo. Yo ya no hablo en cuanto al esfuerzo, sino en cuanto al nivel, creo que puede estar por encima de casi todos. Satur Day sigue siendo baja y el atacante Pablo con un golpe es duda. Satur sigue de baja y Pablo, bueno, difícil, no ha entrenado toda la semana, hoy se probará, pero sigue con el golpe que nos hizo sustituirlo el domingo y es difícil que pueda entrar. Después están disponibles todos, que es también de alabar y de mucho mérito. A esta altura que tengamos prácticamente toda la plantilla disponible y a un nivel alto es también un trabajo que la gente que está atrás, que no sale en la foto, está realizando a las mil maravillas. Entonces, bueno, se hace muy complicado hacer una convocatoria y afortunadamente ahora puede llevar prácticamente a todos. Para el mediocampista Frank Carnicer se trata de un partido complicado, pero asegura que están preparados para mantener la misma línea positiva. Somos conscientes de dónde vamos, sabemos que llevan dos derrotas consecutivas, pero también hay que mirar a los rivales que han perdido, que ha sido Málaga y Ibiza, uno de los gallitos de la categoría. Así que, bueno, nosotros vamos con la intención de sacar los tres puntos, pero bueno, también somos conscientes de a qué campo vamos. Para el exjugador del Linares se trata de un partido especial. Para mí el partido más difícil de que voy a jugar es mi carrera, porque bueno, nunca me había enfrentado a ellos. Yo he sido allí, he jugado allí y bueno, también en vez de difícil, también diría bonito, especial, porque bueno, voy a ver a mi gente. Carnicer salió del equipo por lesión y trata de recuperar ahora un sitio entre los elegidos. Salí por una lesión de rodillas, que tuve un golpe y, ¿qué le dices? Cuando el equipo va bien, a los que estamos fuera, solo nos queda apretar el culo y a seguir trabajando para cuando llegue nuestra oportunidad aprovecharla. Como te digo, yo si estuviese jugando y fuese los resultados como están yendo, si me sacaran del once me mosquearía. Así que yo creo que hay que estar tranquilos, que un año es muy largo y soy muy consciente de que cuando se hacen años buenos es cuando la gente del banquillo aprieta los titulares. El partido se jugará el domingo a las 12 horas en el Estadio de Linarejos. ¡Gracias!